buenas noches sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal el día de hoy tenemos para acá todos samsung a 22 5g en este caso tenemos la seguridad de binario 4 y en este caso bueno vamos a sacar la cuenta por isp bueno yo a este método lo hago más rápido que todo entonces voy a primero a tener que desamblar el equipo y soldar mi gente hacia mi adaptador de isis yetac plus bueno colegas por aquí tenemos nuestra operación exitosa vamos a conectar el dispositivo y ver si es que conecta mi gente en este caso ya tengo soldado lo que es los puntos hacia el adaptador de mmc y vamos a borrar el frp listo acá toca alimentado por usb entonces vamos a alimentar listo y les estoy mostrando el pinout del equipo entonces cuál debemos de utilizar en este caso y ahora sí vamos a ir a entrar a nuestra herramienta de isis yetac plus en este caso de esta herramienta funciona bastante bien mi gente para nosotros poder hacer el proceso listo voy a abrir en este caso voy a abrir nada más que plus 2 listo a ver vamos a ver que sí y vamos a esperar a inventar esperamos que nos abra el módulo ya estando conectado a nuestra herramienta nos va a abrir correctamente el módulo listo acá vamos a ir a la pestaña donde arriba donde dice esto voltaje o vamos a donde dice acá los tres puntillos y acá vamos a colocar un voltaje de 2.8 y de bueno en este caso aparece de de 14 vamos a dar a llevar bueno en este caso se nos ha reconocido listo colegas entonces lo que estaba mal era acá la configuración acá yo entraba y bueno pues acá estaba seleccionado otro tipo entonces de bueno en este caso está conectado vamos a esperar vamos a dar stop close session vamos a sacar donde dice vamos a ir a donde dice los tres puntillos y vamos a colocar donde dice y si está isp y power entonces 2.6 ya 12 megahertz de velocidad y ahí vamos a conectar mi gente bueno en este caso vamos a escanear las particiones como ustedes pueden ver ahí no nos apareció pero lo marcamos la casilla de scans 11 y ahí ya nos va a cargar todas las particiones y listo como ustedes pueden ver acá tenemos FRP en esta línea y acá FRP en este caso vamos a ahorrar la cuenta es fácil colegas lo que vamos a hacer acá es muy fácil vamos a ir a la parte de abajo de color rojo donde dice actions y lo vamos a dar en removeo FRP por otra forma sería borrando persisten pero yo lo voy a dar acá nada más que en action y remove FRP y listo acá lo va a encontrar la partición obviamente el FRP se encuentra en el persisten y ahí lo va a borrar ¿no? en este caso ya con eso quedaría ahora si cerramos sesión y listo mi gente eso sería todo el proceso de FRP en cuanto a la 22.5G binario 4 Android 2 bueno yo lo estoy mostrando en este video porque hay varias formas también de hacerlo hay formas manuales pero este video es más práctico y más rápido mi gente ya con eso se tocaría solamente desconectar y configurar el dispositivo eso fue todo espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse a mi canal y dejar un buen like